Por eso fue que... ¡Ay, te lo dije! ¡Que soy Adela, loco, dice! ¡Vamos! ¡Cómo dice! Hoy me busca Hoy me llama Después de tanto tiempo me viene Con el cuento que conmigo quiere volver Que olvide la manera que partí Tú pa' saber que jamás voy a suceder Que te dejaste mover fotos, amiga Que fueron ellas las que te aconsejaron ¡Duro! Eso solo me... Yo no tengo la culpa Si te paso la de compu Yo no sé lo que quieres tú Te domino la duda ¡Duro! Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Y ya no eres la hembra Que me haces delirar Saqué la cuenta Y ya no me interesa Mejor date la vuelta ¡Oye, déjame en paz! Que no pienso cuando pudo No podrá Lo que quiera Cuando quiera Lo que 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 quiera Yo no sé Pa' que me viene esa boca ¿Por qué? ¡Duro! Te lo dije Te lo dije Ay, te lo dije Ay, te lo dije Te lo dije Te lo dije ¡Primo Ricardo Enrique! Todo con la mano arriba, arriba, arriba ¡Primo Ricardo! ¡Primo Ricardo! ¡Primo! 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 Todo con la mano arriba, arriba ¡Primo! 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 ¡Donde están las mujeres? Repítelo compadre 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 ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres para ver Las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Pero las mujeres solteras ¡Las mujeres solteras! ¡Muchas gracias por estar vigente de La Pajara! ¡Gracias!